Hey DJ, muy buenas a todos chicos y chicas, feliz año a todo el mundo y empezamos el año con review ¿Review de quién? ¿De un jugador de plata? ¿O a Manjituka? No os lo perdáis, menudo volatoso Vamos a verlo, dentro vídeo Bueno, pues como estáis viendo, Silas Wamanjituka, que vaya nombrecito, se nos emplea Bueno, vamos a mirar aquí, tenemos estas dos versiones, ¿vale? Yo he utilizado las dos En un principio, no sé si recordaréis una review de plata de un equipazo Que por cierto, lo sigo usando, ¿vale? Es el único que tengo Y me da unos resultados fabulosísimos, os los recomiendo encarecidamente Utilizaba a este jugador, que es delantero centro, 89 de ritmo A destacar, ¿vale? Y sus 5 de skills, ¿vale? Que como podéis ver, tiene esas 5 de skills, 2 con pierna mala Que le vamos a hacer un 89 de altura, ¿vale? Que no está nada mal Y bueno, pues luego está esta otra versión, pues que ya veis que Aquí el amigo ha mejorado bastante, bastante en todo, ¿no? De 70 pasa a 74 de media, 96 de ritmo Una brutalidad 78 de tiro, que para ser plata, pues es increíble 83 en regate insuperable 75 de físico Es que le han subido, pues prácticamente todo, una burrada, una bestialidad Sigue teniendo esas 5 de skills, sigue teniendo las 2 de pierna mala Y por supuesto, que la altura no ha cambiado, ¿no? Bueno, es un jugador diestro, como estáis viendo Y ya digo, hago la review de los dos jugadores Bueno, del mismo jugador, pero de sus dos versiones Porque he utilizado a los dos, ¿vale? En una, si os dais cuenta, aquí está como delantero centro Que es como lo utilizo yo Y aquí lo tenemos como medio derecho Pero bueno, se soluciona poniéndole carta de medio derecho a extremo derecho Y de extremo derecho a SDD, ¿vale? A segundo delantero derecho No alcanza la química 10 Pero os va a venir fenomenal, ¿vale? Como medio derecho, pues también, ¿vale? Porque tiene un desborde Es criminal, ¿no? Esa velocidad que le han puesto Ha pasado de 89 a 96 Para un carrilero, os puede venir Chapo, ¿vale? Además le han subido un montón la defensa y el físico Así es que creo que es un carrilero a tener en cuenta Pero bueno, yo como lo suelo utilizar más que nada para hacer skills Bueno, pues os venía a contar un poquito Esa jugada, ¿no? De ponerlo como segundo delantero derecho Y así, bueno, aunque no alcance la química total Por lo menos sí que va a alcanzar una buena química Y vais a poder jugar muy a gusto y muy cómodos con él Como delantero centro, ¿vale? Ya digo, tiene un tiro de 78 Que no es nada malo, ¿vale? O sea, no es un tiro que dé pena, ¿no? En su carta como delantero sí que tiene 65 Y sí que, hombre, pues deja un poquito de desear Pero bueno, yo creo que 78 Muchos jugadores de oro Por ejemplo, Iñaki Williams Si no me equivoco Creo que tiene 78 de tiro también Así es que no está nada mal este jugador Y si os parece, bueno Yo os diría eso, ¿no? Pues que es un jugador revoltoso Súper ágil Pese a su altura, ¿vale? Tiene altura O sea que para rematar de cabeza también nos vendrá bien Y bueno, y pues para hacer A los que os guste hacer skills Bueno, pues es una maravilla, ¿no? Además es un jugador que os viene muy bien Para estos retos de obra maestra Que os baja un montón la media, ¿vale? Porque tiene 74 Es jugador de plata Recordemos, jugador de plata Y os bajará un montón la media Y como tenéis que utilizar 3 platas Pues este bien puede ser uno de ellos Nada más, chavales Simplemente es eso Y que veáis los golazos que he metido con él Que no tienen desperdicio Vamos allá ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues esto ha sido todo. Yo espero que os haya gustado, que os sirva, ¿vale? Que os sirva y que os animéis a utilizar este pedazo de crack. Nos vemos en el siguiente video. Dejad ahí un like si os ha gustado, ¿vale? Para apoyar un poquito el canal. Y nos vemos en el siguiente video. Un saludito. Agur, agur, agur.